Gran iniciativa que viene desde la presidencia de la república de nuestro país con gran objetivo como es el promover el turismo y sobre todo la gran diversidad gastronómica que posee el país en cada uno de sus cantones y regiones. No queríamos quedarnos al lado porque ese es uno de los retos que tiene la administración actual junto con los compañeros concejales, junto con todos nuestros comerciantes, con todos nuestros barrios, es integrarle a Girón al corredor turístico que queremos armar entre el Chorro, Girón, la gastronomía, el centro histórico, unirlo a todos los centros históricos que tiene la SOAI porque no podemos seguir quedándonos al margen. Esperamos que esta iniciativa de ponerles en sus mesas, en su gusto, el hornado nuestro, esperamos que este sea un primer pasito para sacar a flote la grandeza de nuestro pueblo Girón, la grandeza de su gastronomía y esto sea parte del corredor turístico que esperamos construir a nivel provincial con el Ministerio de Turismo. Queremos agradecerles a las diversas personas que están en los stands el día de hoy, un buen recibimiento eterno, a la señora Elvia Kispi, también a la señora Ligia Herpi y a la señora Carmen Chitacapa. La señora Ligia Herpi La señora Ligia Herpi Vamos a hacer ya la entrega de premios, la señora Ligia Herpi 40 puntos ha obtenido el tercer lugar con 41 puntos, lo obtiene la señora Carmen Chitacapa, segundo lugar, un aplauso fuerte, la señora Elvia Kispi, primer lugar, 44 puntos sobre 50. La señora Ligia Herpi 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 ¡Gracias!